Hola a todos y a todas, sé que en este mes os he subido muchas compras de maica, hoy también es día de maica, de compras, ¿vale? Pero este pedido lo he hecho, ¿vale? Más que nada, aunque tengo en mente hacer otro, aunque me digáis que sí, que son muchas compras siempre, hay muchas... Sé que es demasiado, demasiadas compras en el canal, demasiada saturación de compras, pero necesitaría, esto lo debería en realidad haber comprado hace muchísimo tiempo, unas tijeras específicas para el cabello, para cuando yo me corto el flequillo, para cuando alguna vez que otra me corto un cacho de pelo, aunque hace seis meses, desde que me corté las puntas, en la peluquería, eso sí fue la peluquería, y seis meses desde la última vez, porque fue en la peluquería que me echaron el último tinte, ¿vale? Esto naranja fue fruto del barrido de color que me dice que se quedó los pigmentos naranjas, y bueno, y aquí estaría pues mi rubio natural, que veis que es muy brillante, rubio oscuro, ya casi castaño, cenizo, ¿vale? Entonces, bueno, mayormente en este pedido también lo he hecho un poco, ¿vale? Sabéis que yo siempre digo, no voy a comprar cosas del pelo, no sé qué, no sé cuánto, pero resulta que como, a ver, de medias a punto, aunque parezca muy brillante, muy... no lo tengo muy bien el pelo, de hecho mi pelo me pide a voces que me lo corte, ¿vale? Ahora se ve visualmente, no que realmente esté así, algo visualmente, un pelín mejor, ¿vale? Y parece que tiene algo más de brillo, de medias a puntas, porque estoy usando mascaritas con siliconas, como bien os dije, ¿vale? Pero en el momento que yo me meta un buen corte, que además os lo grabaré, se acabaron las siliconas, ¿vale? Yo ahora lo hago porque quiero que me crezca el cabello más, tenerlo más largo, y no me importa que las puntas se dañen un poco más. Y una vez que lo tenga ya más largo, como de aquí... este pelo de aquí abajo no es que me importe mucho, ¿vale? Quiero que me crezca para meterle un corte, ¿vale? Porque si yo ahora me meto un corte gordo, se me va a quedar el pelo corto, y es lo que no quiero, ¿vale? Los que seáis suscriptores de mi canal sabéis que el año pasado fui a la peluquería, me dejaron el pelo corto cortísimo por aquí, y lo bueno que yo tengo es que a mí el pelo me crece rapidísimo, que en cuestión de meses, pues pasa de tener nada de pelo a tener un montón, ¿vale? Pero yo no me puedo cortar el pelo hasta tenerlo más largo. Aunque ahora mismo es verdad que me haría falta, pero necesito esperar un poquito más. Yo lo que quiero es quedarme todo mi color, aunque eso me va a costar quizás dos o tres años, muy largo, y todo mi color, ¿vale? Que sea todo natural. Entonces, bueno, voy a quitar esto. Y bueno, os hablo del pelo, también, porque se me olvidó pedir en este pedido las tijeras del pelo, tendré que hacer otro, porque aquí en Badajoz las tijeras profesionales de cabello me valen entre 8 y 10 euros, en MyCast me valen 5, y con 20 euros tengo un bio gratuito, ¿vale? Entonces, ya os voy a enseñar las cositas que he pedido, ¿vale? Lo primero que he pedido, aquí he pedido tres productos duplicados, tres productos que lo he pedido dos veces, y os voy a decir por qué y qué son, ¿vale? Aquí he cogido Brand Me, ¿vale? Qué bueno, a ver, como sabéis os he dicho que yo estoy con unas oposiciones y demás. Entonces, bueno. Esta es una pastilla Brand Me, para gente que tiene déficit de atención, como yo, son naturales, ¿vale? Si usaran unas pastillas súper fuertes, tendría que ser bajo supervisión médica. Estas son unas pastillas naturales, Brand Me creo que es una planta, si no me equivoco, que también se le llama vulgarmente Bacopa, de la India, ¿vale? Que se ha utilizado mucho en Occidente, pues para temas de Parkinson, déficit de atención y otros problemas, ¿vale? Aunque no trastornos graves, ¿vale? No estamos hablando de que sea algo para esquizofrenia, ni mucho menos, es algo lógico y evidente. Pero es, por ejemplo, me parece que era para Parkinson, también ayudaba al Alzheimer, ayudaba mucho a la memoria, a la déficit de atención, a todo general, ¿vale? Entonces he querido coger dos paquetes, ¿vale? Tiene 90 cápsulas y es una al día. Me ha costado 5 con algo, 6 con algo, y cada paquete que te vale solo unos 5 euros con algo, te da para 3 meses, ¿vale? Aquí por 11 o 12 euros tengo para medio año. Yo voy a estar estudiando mucho, como ya digo, también me compré, si os recordáis del Mercadona, pastillas para la memoria y concentración. Que vale, que cuando me los tomo es verdad que parece que me concentro algo más, ¿vale? Pero tampoco son un milagro. Y lo siguiente que he cogido, ¿vale? Es esto. Últimamente yo siempre he odiado mucho, creo que os lo he dicho sobre todo cuando he comprado ropa de Shane, o cuando he hablado en general de mi pecho, ¿vale? Que lo he hablado un poco, a ver, yo me lo tomo a risa en los vídeos, y creo que os lo digo hasta con tono de humor, ¿vale? El que tengo poco pecho, que me lo veo un poco caído, a pesar de ser pequeño, que me lo veo muy separado. Entonces, es como que yo, mis pechos es algo que siempre he odiado, ¿vale? Me han provocado muchísima baja autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Llevo un tiempo que me los estoy cuidando, ¿vale? Cosa que nunca antes había hecho. Estoy haciendo un poquito de ejercicio en la zona para elevar un poco el pecho. Me estoy echando crema, y la verdad es que el pecho me ha cambiado bastante. Se me ha tonificado muchísimo, está como más rellenito, y me ha cambiado muchísimo. Me hago todas las mañanas masajes diarios, y algunas noches también. Y entonces, digo, como yo me he estado echando los bálsamos que yo me he hecho en la cara con manteca de karité, ¿vale? Que eso no obstruye, no provoca espinillas, ni piel grasa, ni granitos, ni nada. Y es 100% natural. Digo, bueno, me voy a coger mejor esto, ¿vale? Que algo más específico, ¿vale? Que esto es 99% natural. Sabéis que de estas yo tengo la versión de la crema facial, que es Egyptian Miracle, de la marca Evelyn, ¿vale? Que la crema facial también está basada en Egipto, la crema típica de Egipto. Como veis, tiene dos muñecos egipcios, ¿vale? Que es cera de abeja, aceite de oliva, própolis, miel, etc. Que es la crema tradicional desde hace mil años en Egipto. Y esto es una colección que sacó Evelyn, todo de aceites, manteca, cera, productos naturales, ¿vale? Basados en Egipto. Que, bueno, tiene la crema de manos, mascarilla... No, crema de pies, mascarilla para pies, este aceite y la crema facial. No recuerdo si tenía crema de manos. Y, bueno, esto tiene aceite de oliva, vitamina E, miel, própolis, ¿vale? Es como la crema Magic Egipcia, parecida, ¿vale? Y esto es el aceite, que es para el busto y cuerpo, ¿vale? Para pecho y cuerpo. En vez de usar tanta manteca de carité, ¿vale? Que la manteca... Pues, bueno, me he cogido dos tarros de estos, ¿vale? En 6 euros con algo, ¿vale? Es aceite corporal, ya digo, es para busto, es reafirmante. Y, bueno, hidratante, ¿vale? Tiene muchas propiedades. Y, bueno, diréis que por qué no me he cogido otros aceites. Porque es verdad que están los típicos aceites de Dosson Baby, que valen 2 euros y algo. Pero eso es petróleo, ¿vale? Y esto es natural. El primer ingrediente de Dosson Baby, que además yo no sé por qué a productos de bebé le echan eso. El primer ingrediente es para fino líquido, que todos sabéis que eso es del petróleo, ¿vale? Y yo eso no me lo voy a echar, muchísimo menos en los pechos. Entonces, bueno, he cogido dos para tener, ¿vale? Me he comprado una crema que os voy a enseñar ahora también, que es para el pecho, de la marca Revuel. Vi que tenía muy buenos ingredientes. Mucho cuidado, sobre todo con las lociones corporales, cuando os echéis productos en el pecho. Sobre todo químico. O derivad del petróleo, parabeno, ¿vale? Porque el pecho no es como el resto, como echarte una crema aquí en el hombro. ¿Vale? Estamos hablando de una glándula que lo absorbe todo. Y sabéis que, por desgracia, el cáncer de mama, por desgracia, abusa. Y hay muchos ingredientes que sí, que sabemos que todos los ingredientes pasan por sanidad. Todos los cosméticos. Pero, año tras año, uso tras uso, bote tras bote, producto tras producto. Eso muchas veces se va acumulando, ¿vale? Entonces, si usas un bote no pasa nada. Tampoco es recomendable, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con la zona de la glándula mamaria. Yo en los pechos solo me echo cosas que sean 100% natural. Entonces, este bote tan grande, yo solo lo voy a usar solo para el pecho, ¿vale? Yo no quiero aceite para el cuerpo porque mi cuerpo es muy grasoso. Bueno, grasiento, solo que yo siempre digo grasoso, ¿vale? Y me he querido coger dos botes para tener. Porque yo ya pensé que no iba a hacer más pedidos en Maika hasta que están faltan las tijeras de peluquería. Que me hace falta. La quiero, es más barata en la web, ¿vale? Y de paso, pues me pido mascarillas para el pelo, que de eso ahora os voy a hablar. Que también me llegan ahora aquí mascarillas para el pelo. Y os voy a decir por qué quiero más. ¿Vale? Entonces, bueno, los ingredientes son realmente buenos, ¿vale? El primero es aceite de almendra, el segundo aceite de oliva. El tercero es limonene, que creo que era un aroma natural. El tercero era tocoferol, que creo que era vitamina E. El cuarto es un cítrico, ¿vale? El cuarto y el quinto es un cítrico. El sexto también es un cítrico. Porque pone citrus, pero yo exactamente cuando pone citrus grandis o dulcis, no sé exactamente, ¿vale? Lleva limón, piel de limón. Luego hay otros cítricos aquí. Creo que uno de ellos es naranja. Aceite de girasol. Otro aceite de algo que desconozco, porque está en latín y no sé exactamente qué planta es esta. Própolis, miel, jalea real, citralin y linalol. ¿Vale? Citralin y linalol son como especie de aromatizantes naturales. Eso tampoco es malo. A ver, si eres persona al mejor que le tienes alergia, pues sí. ¿Vale? Pero como veis es 100% natural. Y bueno, estos frascos me van a durar mucho, porque no los voy a usar para el cuerpo. Solo los voy a usar para el pecho. Y he cogido dos, pues para no tener que hacer un pedido en mucho tiempo. ¿Vale? En caso de que me vaya bien. Porque yo es verdad que esto es la primera vez que lo compro. Y he cogido dos a lo loco. En vez de coger uno y probar. Pero he querido coger dos, porque ya digo, no tengo pensada hacer pedido en un tiempo. Porque tengo ya mil productos. Y los quiero ir usando y gastando. Y he cogido dos pátines. ¿Vale? Y bueno, lo siguiente os voy a enseñar. ¿Vale? He cogido dos mascarillas del cabello. Y ahora os voy a decir por qué quería coger más mascarillas. Si hiciera otro pedido. ¿Vale? A ver, ¿sabéis que a mí las marcas, las mascarillas Air Force Garnier, todos sabéis que me encantan? ¿Verdad? Y que bueno, que tengo muchas mascarillas. Porque tengo todavía muchas mascarillas. Pero también es verdad que cada vez me está creciendo más el pelo. Cada vez uso más mascarillas. Porque tengo más pelo para atender. Y bueno, el caso es que como sabéis que a mí me está costando mucho dejarme mi color. Que por suerte os daréis cuenta que me crece bastante. Hace unas tres semanas que me corté el cabello. ¿Vale? Solo que aquí en Youtube os saldrá que hace pocos días, porque yo programo los vídeos, subo a lo mejor un vídeo, grabo un vídeo en septiembre a lo mejor y lo subo en octubre o noviembre. ¿Vale? Para asegurarme que en mi canal no va a faltar contenido, aunque yo por el motivo que sea, por estudios, trabajo o lo que sea, no pueda grabar. ¿Vale? Pues me lo corté hace tres semanas, más o menos, y lo tenía por aquí. Porque me lo corté casi al rato. Pero los que habéis visto mi vídeo cortándome el flequillo sabréis a lo que me refiero. ¿Vale? Que lo he hecho pues para quitarme todo lo químico que tenía en el flequillo. Y bueno, químico me queda muy poco. ¿Vale? Una puntita, el resto veis que es casi todo mi color. Entonces, bueno, sabéis que estoy teniendo que tener mucha paciencia para dejarme mi color de pelo. Lo he tenido en muy mal estado, ¿vale? Ahora no es que lo tenga bien, pero está más pasable de como ha estado otras veces. ¿Vale? Porque yo creo que todas las que seáis mis suscriptoras de hace tiempo veréis la diferencia de mi pelo de antes y ahora. Entonces, bueno, el caso es que como me está costando tanto y yo una vez que crezca mi rubio lo quiero cuidar muchísimo y quiero productos buenos, ¿vale? He decidido invertir un poquito más de dinero en mascarillas, pero no penséis que es una barbaridad. ¿Vale? A mí no me vais a ver nunca comprando una mascarilla de 40 euros para el pelo. ¿Vale? Porque yo creo que una mascarilla, por muy buena que sea, eso os tira el dinero. Al menos en mi punto de vista. ¿Vale? Desde mi punto de vista. Entonces, bueno, he querido coger mascarillas profesionales de peluquería. ¿Vale? Porque las mascarillas de profesionales de peluquería muchas veces son mejores. Bueno, muchas veces no. Siempre. ¿Qué es las de supermercado? Las de supermercado son las comunes, ¿vale? Que aunque tengan ingredientes naturales tipo Airfood, ¿vale? No dejan de ser Garnier, que no es lo mismo que una marca profesional. ¿Vale? Es verdad que me encuentro muchas marcas profesionales de perfumería que la mascarilla a lo mejor te vale 40 pavos y te vienes llena de parabenos, petróleo, silicona. Y a lo mejor me encuentro una mascarilla de 5 euros que tiene manteca de karité, ácido hialurónico, colágeno. Y para mí esa que tiene sus ingredientes, para mí es superior, para mí, aunque valga 5 euros. ¿Vale? Entonces, para mí, más dinero no quiere decir necesariamente siempre que sea mejor. Pero normalmente las mascarillas de peluquería suelen tener los extractos más concentrados, suelen ser más fuertes y en general suelen ser mejor. ¿Vale? Así que estoy cogiendo de mascarillas profesionales, pero basadas en naturaleza, ¿vale? Ecologías que sean naturales, dentro de las profesionales, que tengan unos ingredientes medianamente pasables o buenos, ¿vale? Entonces me he cogido de la marca Dixon, que es una marca de peluquería, ¿vale? Esto, que me ha costado esta mascarilla a 13 euros con algo. Ahora mismo no me acuerdo. El tarrito es de 500 mililitros, ¿vale? A ver, que me hace aquí una cosita. El de 200 mililitros o 250 mililitros vale a 10 euros. Entonces digo, mira, por el doble, por 2 o 3 euros más, prefiero cogerme esto, ¿vale? Y esto es una mascarilla libre de siliconas, de aceites minerales, aceites de petróleo, colorantes artificiales. ¿Vale? A mí lo que más me preocupa, sobre todo, es que no tenga silicona, ni derivados de petróleo. Y bueno, he visto que tenía unos ingredientes que a ver, que puede ser que los haya mejores. Pero no está nada mal. Además es un producto vegano, ¿vale? Y que no te está con animales. ¿Vale? Entonces son muchos puntos para mí. A mí un producto que sea vegano, que no te esté con animales, para mí dice mucho. Entonces, bueno, es de Dixon, mascarilla de brillo, ¿vale? Pone que es para cabellos coloreados, pero bueno. Yo le he preguntado a una peluquera, que si yo me quedo el cabello virgen de mi color, sin teñir ni nada, que si me tengo que seguir echando mascarilla. Porque yo tenía pensado echarme acondicionador, que es más flojito, teniendo en cuenta que tengo el cabello fino. Que cuando no me haga falta tanto volumen, mi cabello que es graso, a lo mejor si he hecho mascarilla y no me hace falta se me queda apelmazado. Y me ha dicho que no. Que un cabello, aunque no use tinte, siempre tengo que usar mascarilla. Porque el sol daña, el paso del tiempo, el aire, todo daña. Con el tiempo la cutícula se va resintiendo. Entonces siempre hay que usar mascarilla, ¿vale? La mascarilla es como una crema hidratante. Entonces si quieres tener el pelo en un mejor estado, más brillante, más bonito, aunque no te tiñas, lo recomendable es que te eches mascarilla, ¿vale? Entonces yo he cogido esta, ¿vale? Que es Argaveta de Dixon. Que es italiana, ¿vale? Y yo estoy cogiendo mascarillas de estas profesionales que son un poquito más caras y mejores. Pero para cuando me termine las que tengo, ¿vale? Que aún me quedan. Es verdad que he gastado muchas mascarillas, pero todavía me quedan muchas. Entonces esta la tengo, aunque pone que es para cabello coloreado, cuando yo me vaya bajando más mi color, ¿vale? Mientras tanto voy a usar las otras que tengo, que de Airfus me quedan dos o tres y unas cuantitas más, ¿vale? Esto a lo mejor las empiezo a usar en un buen tiempo. Pero sí que es verdad que me quiero ir haciendo de mascarilla que sean mejores, ¿vale? Mientras tanto voy a usar las más reguleras que tengo de supermercado, pero sí que es verdad, porque me está costando mucho. Y otra que he cogido, ¿vale? Que también es medio kilo, que no sé si han sido nueve euros con algo, diez con algo, también italiana. Que es la marca Kessy, ¿vale? Es una mascarilla voluminizadora. Yo una vez que tenga mi cabello natural, ¿vale? Me voy a centrar más en las mascarillas que den brillo y que den volumen. ¿Vale? Porque no tendré el cabello tan, tan, tan dañado, por mucho que el sol me haga daño, como si yo me echara tinte, ¿vale? Yo no me estoy echando mascarillas para cabello muy seco, para cabello muy dañado, que necesitan mucha nutrición, hidratación, reparación, ¿vale? Pero cuando yo tenga mi cabello más natural, lo que más me interesa es que me dé volumen y brillo, ¿vale? Aunque mi pelo natural, no sé si lo veis, tiene mucho brillo, pero aún más brillo, ¿vale? Todas las mascarillas, incluso estas de brillo, te va a hidratar, nutrir, todas te van a hacer algo, ¿vale? No va a ser solo brillo. Y esta no va a ser solo volumen, ¿vale? Todas las mascarillas siempre dan algo más. Hidratación, nutrición, ¿vale? Pero es verdad que si yo tengo el cabello sano, no voy a necesitar lo mismo que un cabello que está destrozado, o que está decolorado, que está chicloso. Entonces, como no voy a tener esos problemas, intento tratar otros problemas específicos que tiene mi cabello. Que es, por ejemplo, el tema del volumen, ¿vale? Yo tengo muchísimo cabello. De hecho, engaño mucho visualmente, porque parece que tengo poco pelo, porque lo tengo muy fino, pero tengo una burralidad de cabello, ¿vale? De hecho, me lo dijo un peluquero. Hace dos o tres años me tenía un chico, un peluquero aquí, y tuvo que usar dos botes. Y tenía el pelo, como ahora, un poquito más corto. Y me dijo, ¿cómo engaña tu cabello? Que cuando te he visto, creía, como lo veía tan fino, tan lacio, parecía que tenías poquito, creía que me iba a tener que usar un bote, y una vez que metió la mano en tu pelo, he visto que tienes tantísimo cabello que tuvo que abrir otro bote. No se lo esperaba. Pero, sin embargo, lo tengo muy muy fino. Entonces, quiero volumen. Si yo, por ejemplo, de aquí a unos meses, cuando yo empecé a usar esta mascarilla, que tendría el pelo mucho más sano, porque me habré hecho cortes, me habrá crecido mi color y demás, tuviera el pelo reventado, en vez de querer esta mascarilla, que se centra sobre todo en da volumen, querría una mascarilla que fuera ultra hidratante y reparadora. Pero cuando yo tenga mi cabello natural, prefiero centrarme en otros problemas, ¿vale? Como el volumen. Y el brillo. ¿Vale? Esta también es de peluquería, es la marca Tessy, nunca la he escuchado. En cambio, Dixon, si la he escuchado, porque es una marca que se conoce en muchísimos países, hasta en Sudamérica. Que están muchísimas peluquerías y está genial, ¿vale? Es la gama Argaveta, como ya digo, Dixon. Tiene unos ingredientes que están bien. Y bueno, y los siguientes, no me acuerdo qué era, ah, vale, ya, como dije antes, vale, lo del peso. Hay dos cosas que he cogido que no tenía en mente coger, pero de que los vi tan tan barato, al final los cogí. La verdad, no sé cómo lo pueden vender tan barato. Esto es, eh, he querido coger dos, para por si acaso, para tener más de uno, porque valiendo lo que valía, valía 50 céntimos o 51 céntimos. Son estos guantes que son súper grandes y además se ve que son resistentes, ¿vale? Que es Duo Tanning. Tanning es broncearse. Sabéis que yo me echo a veces bronceadores, ¿vale? Y tiene una parte que folia, porque sabéis que antes de foliarse, supuestamente, o sea, antes de acharse un autobronceador, supuestamente, para que quede uniforme y bonito en la piel, antes hay que esfoliarse. Entonces estos guantes tienen una cara que folia y otra para repartir el autobronceador. Porque el autobronceador, en realidad, no se echa como yo os enseño en los vídeos, que es echártelo en las manos y esparcírtelo. Lo normal es que tú te lo eches con unos guantes, porque si no acabas con las manos henas de tinte, naranja, marrón, que es como yo acababa, con las manos amarillas y a lo mejor te dura dos o tres días. Y entre los dedos quedan unas marcas horribles, que si sales a la calle da sensación de que eres una persona sucia, pero yo siempre he sido muy bruta, ¿vale? Yo a veces me... de hecho, cuando me extraje este... el negro, yo llego a tocar el decolorante sin guantes. O sea, yo muchas veces me he hecho decolorantes y tintes sin guantes a lo bruto, yo soy muy bruta, ¿vale? No es lo correcto. Entonces, por cincuenta, cincuenta y un céntimo, encontrarte un guante de estos grandes, ¿vale? Que tienen doble cara. Además, se ve que es de calidad, lo tocas y es fuertecito. Un guante de estos con doble cara, que uno es esfoliante, que esta es la oscura, y esta que es más clarita, es para repartir, pues está muy bien. Bien, sabéis que yo no soy muy partidaria de la esfoliación corporal y mucho menos facial. Yo solo me esfolio las axilas porque yo tengo un olor muy fuerte, mi olor de sudor es muy fuerte, y muchas veces me ducho, y a las dos o tres horas después de ducharme, tengo un olor terriblemente fuerte a sudor. Entonces digo, quiero hacer una limpieza más profunda, y en ese caso sí que uso esfoliante, en ese caso y en esa zona, ¿vale? Pero no me gusta mucho el uso de esfoliante. No creo que sea necesario y además lo veo como una agresión a la piel, ¿vale? Y eso que yo tengo la piel grasa en una piel seca, lo veo doblemente agresión. Entonces creo que tendría que estar prohibido, vamos, en una piel seca. Así que nada, además es un producto orgánico, ¿vale? Es como ecológico, es orgánico, y está genial por 50-51 céntimos cada uno. Está genial. Yo como me hubiera cogido uno, pero como lo he visto tan barato, al final he cogido dos. No es un producto que no estaba en mi mente, como ya os digo, comprarlo, pero como yo todos los años siempre me he solicitado autobronceador y no tengo guantes de estos, de que los voy a 50 céntimos, digo, ¿por qué no cogerme más? Y al final he cogido dos, porque es que hace precio, sabiendo que es algo que voy a usar. Y lo último, ¿vale? De lo que he cogido, ¿vale? Os dije que había cogido tres cosas duplicadas, que eran el aceite, las pastillas, y los siguientes son estas dos cremas de la marca Revuel, que es para el pecho, ¿vale? Tengo pensado echarme el aceite o bien por la noche, o bien por la mañana, o bien por la noche. Y esto, o bien por la mañana o bien por la noche, ¿vale? Quiero darme masaje, uno antes de dormir, por la noche, y otro por la mañana, junto a mis rutinas faciales. Yo siempre me masajeé al pecho por la mañana, cuando me he lavado la cara por la mañana, al levantarme y me he hecho mis rutinas de crema, serum, contorno de ojos, ¿vale? Entonces, o bien uso la crema por la mañana, o bien lo uso por la noche, ¿vale? Solo sé que uno de estos productos será por la mañana y otro por la noche, ¿vale? Para ir turnando, para no estarme siempre el mismo. Entonces, bueno, he visto que esto tiene muy buenos ingredientes y solo me valía dos euros con algo. En Primor también lo tenéis, y en Primor creo que era 1,99, que era más barato. Solo que como yo iba a hacer aquí el pedido ya en la guay, tenía ganas, y era el más baratito, tenía muy buenos ingredientes, y ya que iba a hacer el pedido, digo, mira, pues aunque cueste 50 céntimos más, que creo que vale 50 céntimos más que en Primor, digo, mira, me lo cojo ya aquí, porque además de eso en Primor no voy a hacer ningún pedido. Yo las veces que he comprado en Primor, como os lo he enseñado, es como cuando os enseño hace unos días que fui a Mérida, me perdí. O que haya visto algo muy, muy, muy barato, que yo diga, mira, aunque no trague mucho Primor, pero después de todo lo que más me importa muchas veces mi bolsillo, la verdad, no os voy a engañar. Y si veo algo que yo quiero mucho y en otro lado me vale, por ejemplo, 15 euros, y en Primor me lo ponen a 7, 8 euros, pues que queréis que os diga. Pero de ahí a que yo haga un pedido de forma conciencial, organizada, en Primor, no. Bueno, yo paso un pedido, prefiero ya Maquillalia, prefiero Maika, incluso Douglas, incluso Duny, aunque yo a Douglas y a Duny no recuerdo nunca haberle hecho ningún pedido, hasta hoy, que puede ser algún día que se lo haga, ¿vale? Pero no. Entonces eso no quita que yo alguna vez vea un pedazo de promoción de algo que yo quería desde hace tiempo, que encuentre un precio que no encuentre en algún lado, ¿vale? Que entonces diga, mira, o como cuando me perdí, bueno, me perdí, no, como cuando llegué a Mérida, de forma accidental, que yo sé que cuando entro en Primor, pues a mí se me pasan las horas volando, y tenía que hacer tiempo hasta que llegara el próximo tren, ¿vale? Porque estaba en Mérida de forma accidental, quería volverme a Badajoz y eso fue terrible. Fue un día para mí, de verdad, horrible. Pero vamos, lo probaré y a ver qué tal. ¿Vale? Que este también es un poco reafirmante. Y nada, yo sigo con las cremas, las rutinas de masajes de pecho diaria, porque he visto que mi pecho ha cambiado muchísimo, ¿vale? Lo he notado bastante. Así que nada, sé que habla mucho, pero también me gusta informaros de todo, deciros todo siempre. Esto el día que los useos lo pondré a prueba. Y bueno, es verdad que son mascarillas más caras que las que te encuentras en los supermercados, pero también son más buenas, ¿vale? Esta mascarilla tiene colágeno hidrolizado, ¿vale? Que además es el cuarto ingrediente, ¿vale? El cuarto o quinto, que es de los primeros. Tampoco tiene muchos ingredientes y el colágeno es muy bueno para dar volumen. Muy, muy bueno para esos pelos que no tienen volumen, para ponerlos más gruesos. Así que nada, como siempre digo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Creo que acabaré pidiendo las tijeras, pero la mascarilla que quería se ha agotado, porque tenía pensado pedir una mascarilla dos más profesionales de esta, ¿vale? No esta concreta, otras que había visto, y se ha agotado por chochona. Y mira que tenía la cesta hecha, pero lo dejé pasadilla. Y con las tijeras, que es lo que más me importa. Y seré el último pedido que hagan maicas en mucho tiempo, porque ya tengo muchísimas cosas, muchísimas, ¿vale? Y sí que es verdad que quiero una mascarilla dos, tenerlas ahí ya para cuando me vaya bajando más mi color, ¿vale? Porque es verdad que aunque tengo todavía de mascarillas de Airfood, de Garnier, la de Cacao, la de Macadamia y algunas cuantas más, pero es verdad que yo cada vez estoy usando más cantidad de mascarilla porque me está creciendo más el pelo, ¿vale? Entonces quiero ir ya teniendo ahí mi reserva para cuando me vaya creciendo mi color, ¿vale? Porque en maica se agotan muy rápido las mascarillas, no sé por qué, pero bueno. Así que nada, ya sí que sí, ya me despido, que sé que me enrollo mucho. Cualquier cosita, comentarios abajo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.